En este mini tip vamos a reciclar un frasco de vidrio y usarlo para pañuelos desechables. Primero vamos a pintarlo. Yo elegí este tono rosa, pero puedes hacerlo con el color que tú quieras. Le damos varias capas de pintura acrílica para poder pintar el vidrio. Una vez seco, vamos a empezar a decorar. Yo quise hacerlo con unos puntitos blancos, con pintura textil o inflable. Ahora, para poder pasar los pañuelos, vamos a hacer un agujero en la tapa. Puedes usar un punzón o, en mi caso, un desarmador. Con mucho cuidado y con ayuda de un martillo, vamos abriendo la tapa. Para evitar cortarnos o lastimarnos, con el mismo martillo, aplanamos el metal. Y listo, solo falta colocar los pañuelos desechables y ya estará listo para utilizar. Espero que te haya gustado este mini tip. ¡Gracias!